Cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando ya no puedes más, piensa que siempre tienes un refugio. La naturaleza. La naturaleza te va a ayudar a recuperarte. La naturaleza te va a cargar las pilas. La naturaleza te va a hacer coger aire para volver a respirar. Santi de turno. Santi de turno.